Hay novedades, les trajeron la bala a Tiago, ese proyectil perdido que le había entrado al cuerpo por la espalda. Inicialmente los profesionales habían evaluado que no era necesario operarlo, pero luego la posibilidad de que hubiera algún riesgo los convenció de sacarle la bala. Estamos aquí con la abuela, con Teresa, con Alivio, y les cuento que hace minutos nada más acercaron a ella dos de sus hijas para decirle, ¿sabés lo que dijo Tiago cuando se despertó? ¿Sabés qué fue lo primero que dijo? Contanos, Teresa, ¿qué dijo? Dijo que quiere ir a la cancha de River, que quiere conocer la cancha de River. ¿Él no la conoce? No, no la conoce y quiere ir a la cancha de River. Bueno, este signo de que ya está mejor. Eso sí, que está mejor y bueno, esperemos que pueda, que salga rápido de acá y que vamos, que vamos para adelante. Sabía que iba a poder mi flaco. Fueron tres horas de intervención, ¿y qué consistió? Tres horas, tres horas era sacarle la bala, el proyectil que tenía y bueno, se hicieron dos cortes porque la bala se la había corrido y era un peligro. Así que por eso... ¿Le había dañado un poquito el pulmón? Sí, sí, le dañó el pulmón izquierdo, así que había entrado aire y no podía respirar la criatura. Pero bueno, ahora está bien y esperemos que mejore y que salga todo bien y que bueno, vamos a pasar acá el 31 acá, recibiremos el año acá. Lo importante es que mi nieto está bien. Y esto llega, este lío llega también con la novedad del desenlace del caso de Maite, ¿no? Sí, de la nena, qué decirle a la familia, lamento mucho lo que le ha pasado, que no pudieron salvar. Bueno, en este caso se salvó Tiago, pero lamento mucho y acompañarle en su sentimiento. La verdad que es un dolor que vos no decís, te va a pasar a vos, pasé que no te va a pasar nunca y resulta que te pasa. Pero no sé qué decirle, un abrazo a la distancia sin conocerlo y lo siento muchísimo, la verdad que siento muchísimo, pero que haya justicia, una vez por todas, que haya justicia.